Tengo mucha hambre, tengo mucha hambre Así que voy a hacerme un cereal porque no aguanto No sé por qué siempre que voy a ponerme a hacer algo me da hambre Pero hambre fea, así de la que me pongo a temblar acá Y tutorial Y luego la leche Y luego una cucharada de azúcar Ya voy, ya voy, aguanten, aguanten Ya voy a decir de lo del dibujo y eso Espérame, tengo hambre Esta caja la voy a poner aquí por mientras Y luego le echo pedazos de plátano Y luego Esto, ah Significa que fui al Moto Mami World Tour Y me creo Experiencia asombrosa De hecho tengo un vlog de mi viaje ese Y como les digo Ese es el video donde grabé todo eso Pero la neta, no lo vean O sea, no se sientan comprometidos No, no está tan suave Pues qué pasó, ¿no? Empecé abriendo el OBS Porque si no ¿Cómo iba a grabar la pantalla? Y aquí estoy de qué Buscándole Porque vi que tenía la opción de Que decía canvas de dibujo Y dije Yo creo que tengo que abrir uno de estos Para poder dibujar chilo Y como que sí, como que no Estaba muy extraño Pero igual lo estuve calando ahí Y luego calé los pinceles Horrendos O sea, no horrendos pasados de lanza Pero Es que no tenía mucha opción ¿No saben cómo? Los primeros dos se veían iguales Ni al caso El que me gustó Era el de marcador Que es el naranjita Que vemos ahí Que es el que estoy usando Para sketchar, ¿no? Pero No sé O sea, me gustó mucho Más porque era cuadrado Porque yo quería Que hubiera más opciones En los otros pinceles Pero todos eran así como redondos Y como que no me gustaba mucho Y bueno Usé este marcador Y dije Está suave Me gusta Que es cuadrado Y me gusta más como Terminada Ajá Lo que Se me hizo suave Es que el marcador Sí tenía como esa función Más realista De que, por ejemplo Aquí empecé con el naranja ¿No? Y luego con el azul Empecé a hacer detalles Y donde se empalmaba Con el naranja Se hacía verde Entonces eso estaba suave Porque se ve un poco Más realista Ajá Pero lo que no me gustó Tampoco Es que Era eso Porque yo quería Pintar sobre ese Con otros colores más claros Porque me gustaba La forma que tenía ese pincel Pero no se podía Porque es como los marcadores Pues no lo agarraba Déjenme una cucharada Y ya puedo seguir Bueno, hasta este momento Yo dije Al cien ¿Va todo bien? Me gusta Cómo se está comportando El programa Cómo se está viendo suave No le veía mucha diferencia Con el Paint Lo que sí le veía diferencia Es que en este No existe el gotero Y en Paint Al menos podía copiar Uno de los colores Que ya tenía puestos En el canvas Para seguir haciendo cosas Con ese mismo Ahí mismo No sé Pero no existía Así que le tenía que estar Buscando el color Lo más cercano que podía Así desde el inicio Y en eso Perdí un chorro de tiempo Así que No he recomendado por eso Y también Después le empezó a pasar Un error Con la aplicación De Windows Fotos No Así miren Me hacía algo así En medio de aquí No sé Se me cerraba cada rato No que se me cerraba Pero abría la foto Que están viendo ahí Pues esta del camión Que estoy usando de referencia Y de repente Desaparecía Y me decía Nada que ver por aquí Y yo ¿Cómo que nada que ver por aquí? Y se me quitaba sola Y luego Empecé a marcar el tiempo Eso pasó Más adelante De lo que estoy hablando Pero de una vez Me quise adelantar Porque se me vino a la cabeza Y ya me enojé Entonces Se me quitaba Cada dos minutos La foto Y cada dos minutos Tenía que volver a abrir La aplicación de documentos Buscar la foto Y volverla a abrir Porque Se me cerraba Más porque sí Busqué en Google ¿Qué era? Y parece que es Un error que le pasa Así que A gente Que no tiene buena suerte Al azar Con el Windows 10 Y el Windows 11 Creo No sé Y pues yo fui Una de esas personas De mala suerte Otra cucharada Una disculpa Pausa Hasta este momento Todo bien Yo dije De que Ok Le estoy agarrando La onda Si estaba De que Bien Limitado Pasaba de lanza Todavía De que Pensaba Paint Y yo decía Wow Estaba muy suave Y a comparación De este ¿No? Pero dije Bueno Lo voy a ir haciendo Lento Con tal de que Me salga algo suave Y pues sí Hasta este momento Yo iba creidísima Diciendo Lo estoy logrando Pero luego No se puso suave Además Primero que nada Porque se me empezó A pasar Esa cosa De Windows Que se me cerraba Y lo tenía que abrirlo Y así Y perder mucho tiempo En eso Pero eso no era lo único Después Se empezó A poner raro Como que se estresó Mi Word Así que Word no puede Para tanto Si Word Componer Una imagen Se te mueve todo En esto Pues también Se pone feo Aquí De repente Le daba control Z O sea Para borrar Lo que acababa de hacer Y se borraba algo Al azar Así algo que ni al caso O algo que ya había hecho Hace mucho Y yo ¿Por qué? Y yo dije Ok Es un error Así nomás Después Empezó a pasar Bien seguido Y yo Ya evitaba Aplastar el control Z Evitaba borrar No sé Luego si le daba Así que clic Así No sé A cualquier parte De la imagen Se seleccionaba El trazo Y se ponía en blanco Y ya no lo podía quitar Muy extraño No me gustó eso tampoco Luego Pues ok Ok Yo sé que Word No es para dibujar Y ya sé ¿Por qué? Porque en Twitter Subí el tweet Yo muy así Muy propia Esperando Buenas cosas Y si me pasó No porque se pasó De lanza Esta cosa Y tuve mi primer Hit tweet Y luego Pero hay algo Que no he hecho Ver las respuestas Y los quote Retweets O sea Los citados Lo intenté ver Hoy en la mañana Que tenía De que 12 mil Likes Y así Y yo No puedo creerlo Es un chorro Y lo primero que hago Abrir quote tweets Bajo mi responsabilidad Que yo sabía Que no iba a ser Algo muy suave Puras cosas feas O sea No puras cosas feas Me dijeron muchas cosas bonitas Pero gente de que Es una llorona ¿Cómo se le ocurre Hacer un dibujo en Word? Ella se lo buscó ¿Para qué llora Si ella quiso hacerlo? No tiene derecho De llorar Un vato me Ok Esto me dio muy de risa Porque Yo puse mi publicación Y fue así Y el vato Si Respondió mi tweet Con esto Me dio mucha risa Porque puso palabras Que yo nunca dije Yo nunca dije Que mi dibujo estaba feo Porque yo sé Que me quedó bonito Y yo no me voy a andar Diciendo que me quedó feo Si me hubiera quedado feo Y yo lo sabía Y yo lo hubiera reconocido Ni lo hubiera publicado En primer lugar Porque prefiero mi orgullo Y luego Dijo Ay no Para conseguir likes Y así Y pues eso es cierto Que tiene Me los merezco Bueno Y luego Me dijo ridícula Al final Y pues No tengo mucho comentario Que hacer sobre eso Me dio mucha risa Este vato Y luego Otra cosa Que me dio mucha risa Una cuenta porno Me comentó De que Qué manera Tan estúpida De perder el tiempo Y es una cuenta porno Bueno Y luego En Facebook También lo compartí Acá Mi Logro Y También tuvo como Tres mil compartidas Hasta el momento Y Tampoco voy a entrar A ver Qué es lo que comentan Sobre eso Porque no me No estoy Mentalmente estable Para eso Así como dijo Este vato Soy una persona Mentalmente débil No creo Tan acá Pero Prefiero evitarlo Jajajaja La parte que más me gustó De haber hecho Fue la parte De la lucecita De arriba Y el tubo Y la parte De la ventana ¿No? Como se ve afuera De la ventana Y así Estoy vertido Pues Ni qué decirles Luego Me puse muy triste Porque Ok Dije ¿Cómo guardo Esta imagen? En PNG Primero Busqué la opción Y pues no hay Y luego Busqué tutoriales Y era de que Toma el screenshot Pero no quería Porque se va a bajar La calidad Obviamente Y No pensé Hacerlo en PDF No sé Porque de todos modos Hacerlo en PDF Es tener que Sacar el screenshot Perdón Y Y va a ser la misma Pues Ya no podía Guardarlo Porque No sé Se me prendió el foco De guardarlo Y se me movieron Un chorro de cosas Y yo Así que ¿Por qué? ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? Y en eso Me empezó a entrar Un calor Así de desesperación Pero dije Todo bien No pasa nada Así es la vida Y yo empecé A remendar Unas cosas Y desde entonces Pensé Como que Guardarlo No está suave ¿No? Pero Dije Voy a guardar Este archivo Otra vez O sea Guardar una copia De lo que ya llevaba Por si uno Se me hace feo Que el otro Se quede como llevaba Estuvo bien Porque hice eso Y se me borraron Demasiadas cosas Y luego Yo empecé De que Así Así Yo sé Que gordo Es para eso Y que tiene Si lloré Si lloré De ser No saben Cuántas horas Llevo haciendo eso Y traté De guardar el archivo Y se me borraron Muchas cosas Y no pude hacer nada ¿Por qué? Porque Se me traba mucho Yo sé que Guard no es para eso Pues Pero me quise Hacerla Muy acá Y se me borró Yo había hecho El tubo Este Ese tubo Donde se agarró La gente Y muy bonito Me había salido Y se me borró Y luego También la luz Esa La había hecho Muy bonita Y se me borró También ¿Por qué no se me borraron Las cosas que hice Así nomás? Esas Les puse peño De verdad Y ¡Qué coraje! ¡No! Y ya vi que Otras cosas así Se me borraron ¡Ay! ¡Cómo me caga! Nunca voy a volver A hacer nada En Word De pintura Y así ¡Qué coraje! O sea Cuando les dije Que lloré No fue mentira Y luego La gente en Twitter Que me dice Que no tengo Derecho de llorar Que se calle Porque si a mí Me dan ganas De llorar Pues yo lloro Porque yo quiero Y puedo Y yo me metí en esto Y que te valgas Si me metí en esto Porque fue mi idea Y aquí aclaro Que yo ya sabía Que Word No era para eso Así que no vengan A mansplanearme Y hacerme Ay no De que ¿No sabías Que existen programas Como Procreate? ¿No sabías Que existen programas Como Photoshop Apoclipo Estudio Y te metes Home Word ¡Ya sé! Ya Ya me enojé Ya me enojé Adiós Por cierto Cambié Mi Arroba En Instagram Ya no es Rarensart Arroba Ahora es Arroba Karen No Porque ya era hora De que la gente Me reconociera por mi nombre Y no por mi nombre Que me creé Cuando tenía Trece años O catorce Igual Ese arroba De Rarensart La pondré En otra cuenta Que tengo Para que no me roben Lo que ya llevo ¿Saben qué? Aunque todavía No se puede usar El arroba Ese Así que estoy esperando No los días Esos que me dan Para que nadie Lo robe Y así Y creo que es todo Síguenme en Instagram Y si ya me siguen En Instagram Ay muchas gracias Adiós Yo creo que ya es todo Siento que me faltó Algo que decir Porque luego que ya Edito el video Me quedo como que Se me pasó esto Y Y Adiós Adiós